Sí, bueno, nosotros desde Izquierda Unida, el día que renunciamos a 14.000 euros del plan de pensiones privados, el día que hicimos la inscripción en el Congreso, el primer día, también denunciamos que esta cuestión de los viajes en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, era un agujero sin regulación. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que la vida íntima, por ejemplo, de Monago a mí no me parece relevante. Lo que sí me parece muy relevante es que se financie con fondos públicos. Eso es corrupción, desde el punto de vista legal, ¿eh? No se trata de un delito, porque no está regulado en la ley, pero sí que me parece que usar fondos públicos para una actividad privada me parece fuera de la ética y por eso creo que Monago tiene que dimitir de su función como senador y de su función como presidente de la comunidad autónoma. Ahora sí, aprovecho para decir, el agujero de la regulación de los viajes del Congreso va más allá. Por ejemplo, en el caso de los aviones, de los viajes que nosotros hacemos para representar al diferente territorio, lo lógico sería justificar que tú vas a hacer una actividad política de representación, sería lo lógico. No se exige, esto es lo que ha ocurrido, pero los viajes de tren, Iñaki, no son nominales, es decir, no llevan nombre y apellido. Uno puede sacar un billete para cualquier otra persona y eso nosotros denunciamos que se podía hacer y sin embargo todavía esa regulación no existe y permite que haya agujeros. Esto lo hemos conocido de casualidad. ¿Cuánto más habrá? Eduardo Vinda. Hombre, siendo senador por Extremadura, 32 viajes a Canarias pagados por el Senado. Dos al mes. Sí, dos al mes chocan, ¿no? Es decir, lo lógico es que un senador por Extremadura pues haga funciones para Extremadura. Es cierto, como decía Enrique, pues que tienen funciones más globales, pero el Senado es una cámara de representación territorial más o menos, más que menos. Por tanto, lo que tiene que hacer el señor Monago es justificar que eso lo ha pagado de su bolsillo y si no, dimitir. Y, por cierto, yo confío, espero y deseo que Izquierda Unida en Extremadura, que es la que tiene la llave de la gobernabilidad, si este señor no justifica ni explica todos los viajes, los 32 viajes que ha hecho a Canarias, le haga caer. Porque la llave de la gobernabilidad, la responsabilidad de que este señor sea presidente la tenéis vosotros, que lo sostenéis por un pacto que alcanzasteis hace tres años. Sin Izquierda Unida en Extremadura, el señor Monago no sería presidente de la Junta de Extremadura. Bueno, obviamente por alusiones, vamos a ver. Yo detecto que hay un problema en Extremadura y es que la mayoría de la gente votó al Partido Popular porque ganó las elecciones, fue el partido más votado. Izquierda Unida se abstuvo, se abstuvo y eso permitió efectivamente que el PP gobernase. Yo estoy en contra de... ¿Por qué gobernabais hasta entonces? ¿Por qué gobernabais hasta entonces? Inda, 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 yo estoy... Además, tú conoces mi posición perfectamente. Yo estoy en contra de... No, es que no te ya me dijiste que Monago, vamos, que era presidente, pero no por Izquierda Unida. Inda, déjame terminar y te lo vuelvo a explicar. Debo vivir en Marte y Bárcenas, efectivamente, no era gerente del PP, ni Monago es presidente de la Junta de Extremadura por... Eduardo, Monago es presidente de la Junta de Extremadura por la abstención de Izquierda Unida, razón por la que yo no estoy de acuerdo, pero técnicamente no es un pacto, es sencillamente que sea un pacto. Yo no estoy de acuerdo y por eso creo que Monago debía dimitir por esta cuestión, pero es que nunca debía haber sido presidente de la Junta de Extremadura. Ahora, te voy a decir, Eduardo, nosotros tuvimos que elegir porque teníamos un 12% de los votos. Ojalá estuviéramos mucho más y ojalá la mayoría de Extremadura no votara a Monago, que es el principal problema a mi juicio de la Junta de Extremadura. Vosotros apoyabais antes a Fernández Vara y decidisteis absteneros gracias a un pacto, a un pacto al que llegasteis con el señor Monago y el Partido Popular y facilitar la gobernabilidad al Partido Popular. Eso es así. Y un pacto que se sustentó sobre un acuerdo programático. Es decir, que ahí había una serie de puntos que el Partido Popular se comprometió a cumplir. Pero eso no es un pacto que venga... Un momento, vamos a ampliar... Perdóname, vamos a ampliar un poquito las voces. Vamos a ir con Javier...